Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos nuevamente a este programa, a su programa Ser Mujer por Coinunia Radio 800 AM www.tjcatolico.com donde tú levantas la voz para evangelizar porque esta estación de radio la sostienes tú. De nuevo aquí acompañándolos en este horario, en este programa, Moramay Jiménez, que soy parte del equipo técnico de aquí de Coinunia Radio. Normalmente me encuentro tras cámaras, operando los controles, pero pues por cuestiones de salud de nuestras hermanas, Belén y Nadia, pues aquí estoy ayudando, ayudando durante un tiempo con este programa de Ser Mujer. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos acompañando y pues vamos a tratar de tocar como ya empezamos en el programa anterior que grabamos. Vamos a estar tocando este tema de la mujer, pero no solamente de la mujer, sino también del ser humano, porque somos seres humanos, entonces tenemos que tocar el papel de la mujer, pero también el papel que tenemos en la formación de los varones. ¿Por qué? Porque la mujer es madre, la mujer es hermana, la mujer es amiga, la mujer es muchas cosas, entonces la mujer también tiene un papel súper importante en la formación de nuestros varones. Tenemos formación de sociedad, formación de familia, formación de pareja. Entonces en estos pequeños detalles, en estas uniones, en estos lazos que se forman, es importante que veamos cuál es nuestro papel como mujeres, cuál es nuestro papel en general. No solamente como seres humanos, sino seguir avanzando poquito a poco. Ver estos detalles que nos llevan precisamente a ser mujeres. A ser mujeres, no solamente físicamente, fisiológicamente, sino también psicológicamente, espiritualmente y moralmente. Entonces vamos, para iniciar, vamos con una oración. Bueno, es un saludo en realidad que le hace San Francisco de Asís a la Virgen María. Ya les comentaba que si meto un poquito de espiritualidad franciscana es porque este es el aspecto de la espiritualidad que a mí me ha llamado más la atención. Entonces quizá esté metiendo oraciones de San Francisco, de Santa Clara o de otros santos franciscanos. Y en esta ocasión quiero este saludo, un saludo a la bienaventurada Virgen María. Así se llama la oración. Entonces vamos a empezar. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Paráclito, en la que estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio Suyo, Salve, Tienda Suya, Salve, Casa Suya, Salve, Vestidura Suya, Salve, Cierva Suya, Salve, Madre Suya, y todas vosotras virtudes santas que por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo son infundidas en el corazón de los fieles para que de infieles se vuelvan fieles a Dios. Amén. Fíjense en el contenido de esta oración. O sea, si es una oración, es un saludo a la Virgen María, mas sin embargo, en este saludo que hace, toca ciertos aspectos que son valiosos y que son parte del ser mujer. Palacio de Dios. Todas las mujeres somos palacios de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado en los sacramentos. Somos tiendas de Dios. ¿Qué es una tienda? Es un lugar donde se acoge, es un lugar donde se cobija. Claro que sí, cobijamos a Dios, cobijamos al Espíritu Santo y también damos ese cobijo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a todo el que se acerca a nosotros. Salve casa suya. La importancia de la casa. La casa que se debe transformar en hogar. En ese lugar, en ese lugar, el lugar, perdón, donde tú llegas a sentirte seguro, cobijado, tranquilo, donde puedes meditar, donde puedes elaborar tu plan de vida, tu plan de trabajo, tu plan de estudios, donde puedes nutrirte físicamente, pero también espiritualmente y moralmente. Es una casa, es un hogar. Salve vestidura. Salve es decir, saludo, te saludo, vestidura. Claro que somos vestidura de Dios. Hombres y mujeres, somos vestidura de Dios. Repito, es por la gracia de los sacramentos. Sierva suya. La humildad, la obediencia. Cuando amamos, servimos. No nos pesa. Cuando amamos, nos entregamos. No nos pesa. Cuando amamos, perdonamos. Es lo primero que buscamos siempre. No podemos evitar equivocarnos. No podemos evitar tener roces. Lo decíamos ya en el programa anterior. Pero sí podemos evitar el daño que se puede hacer con estas equivocaciones nuestras en la reconciliación, en el perdón, en el amor. Madre. Claro que la mujer es madre. Es madre no solamente en el sentido físico, en el sentido fisiológico. Es madre no solamente por dar a luz a una criatura, a un bebé, niño o niña. Es madre en muchos sentidos. Es madre en muchos sentidos. Somos madres. Entonces, tengamos esa noción. Recuperemos más bien esa noción del ser mujer que se nos está perdiendo. Y se nos está perdiendo porque lo estamos permitiendo a nosotros. Tomemos conciencia que todo esto, como dice este saludo, es por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo infundidos en nuestros corazones. Para que de infieles nos volvamos a fieles. Esto es muy importante y tiene más connotaciones de las que aparentemente podemos ver a primera vista. Pero poquito a poco, esto es parte también de lo que veíamos en el programa anterior de la oración. Todo esto es crecer, todo esto es crecimiento y todo esto se logra pasito a pasito. Todo esto se logra en comunidad. Todo esto se logra en familia. Todo esto se logra viviendo, amando, siendo. Siendo fieles a nuestro ser de mujer. Siendo fieles a nuestro ser de hombre, los varones. Siendo fieles a nuestro ser humanos. Y después de ser humanos, seres cristianos, seres católicos. Simple y sencillamente seres que buscan el bien. Que buscan la bondad. Que buscan construir en vez de destruir. Son muchos matices, son muchas formas. Es una riqueza tremenda que tenemos y que llevamos cada uno de nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y que sin embargo lo hemos aprisionado y no lo queremos dejar salir. Lo dejamos salir en cuanto es provecho para mí. En cuanto obtengo ganancia para mí. Pero no lo quiero dejar salir en cuanto va a ser provecho para mi vecino. Para mi amigo. Para el que está a un lado mío. Para el más débil. Para el enfermo. Para el pobre. Para el bebé recién nacido. Para el campesino. Para aquel que de veras lo necesita. Bueno, estamos llegando al final del primer segmento de este programa. Les invito a que continúen con nosotros. Vamos a un corte y regresamos a tu programa Ser Mujer. Aunque afligida o atribulada esté, yo me levantaré. Jesús, mi fortaleza, Jesús, mi fortaleza, Jesús, mi fortaleza, Jesús. Jesús, mi fortaleza, Jesús, mi fortaleza, Jesús. Levantate mujer, atrévete a creer, tú eres y todo el rey. Levantate mujer, confía en su poder, arrebata las promesas. No te detengas. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Solo te amas con fe, atrévete a creer Lo que Él ha dicho en tu vida lo hará Jesús es tu fortaleza Jesús es tu fortaleza Jesús es tu fortaleza Levántate mujer, atrévete a creer Tú eres hija de un rey Levántate mujer, confía en su poder Agrebata las promesas del rey Eres preestimada, mucho más que la tierra es preciosa Eres mujer virtuosa Eres mujer virtuosa Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer Solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer Y ser su hija predilecta Enseguida regresamos Soy el padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación De la Conferencia del Episcopado Mexicano Te invito a que escuches Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Bank of America Número de cuenta 32513-788447 Hola, soy el padre Benigno Medrano Trabajando juntos por la evangelización Ayúdenos a evangelizar Sé parte de esta obra Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares Y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo Sé parte de nosotros Sé amigo de Coinonía Donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Ser Mujer Me presento nuevamente, soy Moramay Jiménez Miembro del staff de aquí de Coinonía Radio Y en esta ocasión pues accediendo a nuestras hermanas Belén y Nadia Que han tenido algunos problemitas y pues han solicitado ayuda Y aquí estamos para la gloria de Dios Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema Estábamos viendo, continuando el tema de la exhortación apostólica Familiaris Consorcio, la familia en los tiempos modernos Y habíamos visto, habíamos tratado de ver en el programa anterior El número 59 que nos habla de la plegaria familiar Y habíamos dicho que para hacer esta oración en familia Pues tiene que tener como contenido la misma vida de la familia Las alegrías, las tristezas, las esperanzas, los cumpleaños, los aniversarios ¿Por qué no? Las defunciones también Y todos estos detalles que hacen la vida diaria de las familias Y es muy importante aprender precisamente a orar La importancia de la oración que nos ayuda no solamente a crecer en la vida espiritual También como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior Sino que también nos ayuda, aunque ustedes no me lo quieran creer También nos ayuda a centrarnos más en las cosas que tenemos que hacer Está comprobado, hay estudios científicos, estudios psicológicos realizados, serios Que nos comprueban que tener una vida de oración, una vida de meditación Nos ayuda a centrarnos mejor en nuestros objetivos, en nuestras tareas, en nuestros trabajos En nuestra vida cotidiana Nos ayuda a la organización y nos ayuda al centrar precisamente en lo que queremos hacer Entonces, no solamente hagamos oración con esta intención De lograr un mejor desempeño en nuestra vida laboral O en nuestra vida diaria, en nuestra vida escolar Sino también tengamos poquito a poco Esa intención del crecimiento espiritual De la unión verdadera que tenemos del alma con Dios en el amor Entonces, estábamos viendo esto de la oración De la plegaria familiar Y me estaba acordando también que Papa Francisco, ya ven que él da audiencias generales Y da una enseñanza en las audiencias generales de los miércoles Entonces, en la que hizo el 4 de noviembre Sigue hablando a las familias Y decía a las familias Que la vida en familia La vida de las familias no se detiene Porque que están siempre en camino Que continuamente están escribiendo en la página de la vida concreta La belleza del evangelio de la familia La belleza del evangelio de la familia ¿Te has puesto a pensar tú Que tu vida familiar, que tu oración es un evangelio? ¿Qué es un evangelio? Es una buena nueva, es una buena noticia Entonces, tu vida de familia es un evangelio El evangelio de la familia en este mundo Que a veces se convierte en árido En escaso de amor En escaso de tantas cosas Sin embargo, la familia es ese remanso de paz Es ese oasis donde tú llegas Y satisfaces aquella sed Satisfaces aquella necesidad Y curas tus heridas Decía el Santo Padre en esta audiencia del 4 de noviembre Que la familia es un gran gimnasio Para entrenar al don y al perdón recíproco La familia es un gran gimnasio Para entrenar al don y al perdón recíproco Ya lo veíamos también Es inevitable el roce Es inevitable que no nos veamos ojo a ojo En ciertas situaciones Es inevitable que haya esos roces Y que haya esas heridas Y que haya esos problemas Pero Es sanable Es curable ¿Con qué? Con el perdón Y el perdón ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se otorga? Reconociéndonos Reconociéndonos Sinceramente Sinceramente Que nos equivocamos Reconociéndonos Sinceramente Que fuimos nosotros Los que quizá pusimos Esa piedra de tropiezo Los que por nuestro descuido Por nuestra prisa Por andar corriendo Para acá y para allá Provocamos quizá Alguna situación En nuestra pareja O en nuestros hijos Y se dio este roce Se dio esta situación ¿Y qué pasó? Hubo una herida Hubo una discordancia Entonces tenemos Que así como Provocamos esta situación Tenemos que tratar De arreglarla De salir adelante ¿Y cómo se obtiene esto? Pidiendo perdón No perdemos nada No se nos quita nada No se nos cae nada Con decir Perdón Me equivoqué Me disculpas Me perdonas Y Estas palabras Hacen Una maravilla De milagro De sanación Aunque tú no lo creas Y esto lo debemos Enseñar a nuestros hijos Es la forma En que una sociedad Crece sana Es una forma En que vamos a blindar Y a proteger A nuestros hijos Contra todas estas cosas Que estamos viviendo En este mundo Actualmente De corrupción De mentiras De ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra Ahorita Cuando ofrecemos dinero Porque no nos infraccionen Por ejemplo Que vamos en el automóvil Cometemos una infracción Y ofrecemos dinero Con tal de que no nos infraccionen De ofrecer dinero Con tal de obtener un servicio Más rápido O sea Esas son mentiras Esas son cosas Que no construyen Sino que todo lo contrario Destruyen Y es muy importante Que en familia Aprendamos El perdón Y aprendamos La sanación Y para esto Para construir familia En esta ocasión En este segmento Le voy a pedir A Fray Nelson Medina De la Orden de los Predicadores O dominicos Que nos ayude Con esta cápsula De un programa Que se llama En familia En este caso Pues El tema Es la familia Amigos Está con ustedes Fray Nelson Medina De la Orden de Predicadores Un saludo muy afectuoso Desde la ciudad De Medellín Y un agradecimiento Muy grande A todo el equipo Humano Que hace posible Este magazín En familia Y vamos a dedicar Esta segunda temporada De nuestros segmentos De fe Vamos a dedicarla A la familia Precisamente Los siguientes programas Y este también Están dedicados A esta sola pregunta ¿Cómo se forma Una familia? Puede sorprender Esa pregunta Porque para muchos La familia Es algo Que sencillamente Sucede Un día Una persona Se descubre Enamorada Cree que ha encontrado Su pareja perfecta Empiezan a hacer Planes De cómo van a vivir Se casan Otros incluso Ni siquiera Se casan Y empiezan Y empiezan A llegar Los hijos Y luego Hay que educarlos Y hay que llevarlos Al colegio Y ya Salió una familia Esa idea De la familia Automática Nos está haciendo Muchísimo daño Mira Cuando una persona Está pensando ¿Qué va a estudiar? ¿O a qué se va a dedicar? Seguramente Reflexiona bastante Hace bastantes Preguntas Busca Quien le pueda Asesorar Cuando se va A construir Un edificio Pues Se hacen Estudios ¿No? Estudios De suelos Se buscan Los mejores Materiales Se hacen Presupuestos No presupuestos Para una semana Ni presupuestos Para un mes Se hace presupuesto Para muchos años Y se necesitan Los permisos Respectivos Las curadurías Y las alcaldías Y todos aquellos requisitos Para que Esa construcción Se levante Esbelta Y firme Y pueda durar Muchos años ¿Pero qué está sucediendo? Muchos de esos edificios Que se construyen Duran más tiempo Que los matrimonios Que llegan a vivir En esos mismos edificios Parece que le estamos Dando más importancia A la carrera Que hacemos La profesión Que tenemos Que las personas Con las cuales Vamos a compartir La vida Realmente Creo que hemos Perdido el horizonte En este tema Se nos ha olvidado Que la familia Como todo empeño humano Que merezca la pena Necesita una verdadera preparación Y muchos Ni siquiera Sabrían Cómo prepararse ¿Dónde se educa La gente Para ser papá? Nos educamos Para ser Buenos ingenieros Nos educamos Para ser Buenos abogados O buenos políticos Pero ¿Dónde se educa La gente Para ser Un buen papá Para ser Una buena mamá? ¿Dónde se da eso? Es decir Realmente No nos preparamos Para las cosas Más esenciales Y por eso En muchos casos Se da Que llegan Los hijos Y se encuentran Con que los papás No estaban preparados Para ser papás Y estoy hablando Del caso De aquellos Que por lo menos Vivían juntos O por lo menos Se habían casado Pero ¿Qué diremos De aquellos Que un día Descubren Uy Hay un embarazo Viene un bebé En camino Una canción Muy hermosa Dice Que ninguna Familia Comience En cualquier De repente Mira Tu familia Vale mucho Tu familia Va a ser El lugar Donde vas a encontrar O tu descanso Más agradable O tu tortura Más permanente Tu familia Es el lugar Donde vas a recuperar Tus fuerzas O tu familia Es el lugar Donde vas a sentir Que se te acaban Las fuerzas Hay que preparar Las familias Y en nuestros Siguientes programas Vamos a comentar Así Muy breve Cómo se forma Una familia Solo cuando comprendas Totalmente El don De ser mujer Solo entonces Te sentirás feliz Amada Respetada Y agradecida Con Dios De ser mujer Y ser su hija Predilecta Enseguida Regresamos Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Del tiempo El hombre Ha estado fascinado Por la abeja Que puede producir Sustancias Que han sido usadas Para propósitos Médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen En la miel pura Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas En Samy's Bakery De 10 dólares O más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan Y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Gran oportunidad Por Noé Rubalcaba Estás en Estados Unidos Ve a Samy's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán A conocer los resultados Será el 12 de diciembre Después de Misa de Siete Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Son las 2 de la madrugada 30 minutos Si aún no conoces Ni entiendes realmente Lo que es ser una mujer de Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Bienvenidos Gracias por continuar Con nosotros En su programa Ser Mujer Pues vamos a estarle Pidiendo la ayuda A Fray Nelson Para que nos ayude A descubrir Cómo se forma una familia Y la familia Pues obviamente Como decía No debe empezar En un de repente No porque Tú y yo Estuvimos juntos Y tuvimos relaciones Y de repente Estoy embarazada O de repente Pues ya salió Otra cosa ahí Rara Y ya tenemos A fuerzas Que formar una familia Pues No necesariamente Va a funcionar Esta situación Tenemos Aquí en este En este En este libro En este Familiaris Consorcio Que estamos viendo De San Juan Pablo II En el número 60 Dice En virtud de su dignidad Y misión Los padres cristianos Tienen el deber Específico De educar A sus hijos En la plegaria De introducirlos Progresivamente Al descubrimiento Del misterio de Dios Y del coloquio Personal Con él Yo te pregunto Si una familia Empieza De repente Como decía Fray Nelson ¿Tendremos Tendremos Esa Visión De querer Educar A nuestros hijos En la oración? ¿Tendremos Esa visión De querer Siquiera Educar A nuestros hijos? Es una pregunta Que nos tenemos Que hacer No es cuestión De que ya nada más Porque tengo La capacidad De tener relaciones Me voy a ir a acostar Con Pedro Con Juan Con Juana Con Chana ¿No? No es una cuestión De solamente Ir Degradar Mi cuerpo Venderlo Y ni siquiera Venderlo Regalarlo Con todos Sus dones Con todas Sus capacidades Como decían Como decía Por ahí a veces Mi abuelita ¿No? Al primer palo Con Cosa que se te Atraviesa Por enfrente ¿Sí? No se trata De eso No porque eres Mujer Y porque te dio Dios Unas Unas Formas graciosas En tu cuerpo Unos senos Abundantes Una cadera Generosa No por eso Quiere decir Que vas a ir Y vas a andar Enseñando Esos pechos A cualquiera Enseñando Esas caderas A cualquiera ¿Sí? No Eso No es Valorarte Como mujer Con el verdadero Precio Con el verdadero Valor De tu Femineidad Eso es Creer Lo que te Hacen Creer Que solamente El que La que tiene Y enseña Es la que consigue Estaba viendo Una nota Por ahí De unas Mujeres Que les dicen Las buchonas Es un artículo Que se dio En el periódico Así les dicen En estos días Porque son mujeres Que se quieren tanto Que se valoran Por dinero Se valoran Por dólares Son las mujeres Que se ofrecen A los narcotraficantes Se ofrecen Se venden A los narcotraficantes Y son mujeres Y son mujeres Y son mujeres Construidas Por la cirugía Plástica Pechos Exuberantes Caderas Gigantes Labios Llenos De colágena Solamente Cirugía Plástica Mujeres Artificiales Mujeres Transformadas En objetos En objetos Como hombre Para poder Darle su valor A la mujer Es una relación Que se va De la mano Saber tu verdadero valor Como hombre Saber tu verdadero valor Como mujer Para poder juntar Ese tesoro Y ser De veras Verdadero hombre Verdadera mujer Y formar Una verdadera familia Que la familia Es lo que Siempre se nos ha inculcado Y no necesitas Porque te lo inculcaron Ah, es cierto Piénsalo tantito Analízalo La familia Es la base De la sociedad Si la sociedad Está como está En estos momentos Es porque Algo Dejamos de hacer Lo cambiamos Por otro valor Y aquí están Las consecuencias Ahorita No es culpa Del gobierno Totalmente No es culpa De la educación Laicista Totalmente No es culpa De la iglesia Católica Totalmente ¿Por qué? Porque tú eres Como hombre Y mujer Una persona Con criterio Con pensamiento Con razonamiento Que debe Saber La diferencia Entre el bien Y el mal Y saber escoger Entre el bien Y el mal Saber lo que hace Provecho Y lo que no Estas familias Que se forman De un de repente Si nace Si nace Algún niño Con alguna Deformación Física Alguna Deformación Mental Creen ustedes Que van a tener La capacidad De salir Adelante Como familia Y poder Ayudar A esa Personita A que También Tenga Ese valor Y también Haga esto Para construir Sociedad Construir Familia Se va A reconocer Como ser Humano Les invito A que veamos Esta cápsula De esta niña Que se llama Gema Una niña Con parálisis Cerebral Después de esto Continuamos En tu programa Ser mujer Se llama Gema Y tiene 6 años Nació Con una parálisis Cerebral Que le impide Comunicarse Hasta ahora Conocer Lo que pensaba O sentía Era muy difícil Pero gracias A la tecnología Ha encontrado Una manera De hablar Moviendo Los ojos Este invento Le permite Controlar El ratón Del ordenador Con el movimiento De sus ojos El software Analiza El iris De Gema Y configura El sistema Para que pueda Comunicarse La pantalla Del ordenador Se divide En temáticas Y ella solo Tiene que mover Sus ojos Para seleccionar Lo que quiere decir El invento Cuenta también Con una voz Sintetizada Que reproduce El sonido De las palabras Por ejemplo ¿Cómo se siente Gema Cuando se baña En la playa? Me siento alegre Por ahora Solo puede indicar Ideas muy simples Pero está aprendiendo A utilizarlo Para que dentro De un tiempo Sepa leer Escribir E incluso navegar Por internet Esta tecnología Pertenece al proyecto Iris Bond Que investiga sistemas De visión artificial Que mejoren la calidad De vida De personas Con esta discapacidad También Están trabajando En videojuegos Adaptados A diversos rangos De parálisis No esperes a que todo cambie Sigue avanzando De adelante Y triunfarás Y triunfarás El rumbo tora Lo defines La realidad Lo que persigues Hazlo ya Recuerda Recuerda que lo has hecho Tantas veces Despiertas el momento De vivir Y vence todo aquello Que detenga La enérgica guerrera Que hay en ti Transfórmate La vida regala sonrisas No la dejes pasar de prisa Sonríeme Visita distintos lugares Descúbrelo si ahí no pares Que aún hay más Transfórmate Eres mujer No te detengas Hoy hay mucho por hacer Transfórmate Renuévate En cada Esto fue Ser mujer Gracias por habernos acompañado En esta emisión Y recuerda Mujer Tenemos un gran compromiso Gran viaje a Roma y Tierra Santa Ven con nosotros Te invitamos Del 27 de marzo Al 6 de abril 2016 Conoce Galilea Nazaret Cafarnaúm Mar de Galilea Y renovaremos Nuestro compromiso Bautismal En el río Jordán Jericó Mar muerto Jerusalén Belén El Santo Sepulcro Estaremos visitando La tierra natal De San Francisco de Asís Si en Roma Estaremos En audiencia general Con el Santo Padre El Papa Francisco Y con la seguridad De que Dios Nos conducirá El Padre Papías Guiará Este gran viaje Para mayores informes Comunícate a los teléfonos 664-188-9606 O también 664-375-0980 Del 27 de marzo Al 6 de abril 2016 Anótate ahora es tiempo Gran viaje a Roma Y Tierra Santa Vive una experiencia espiritual Inolvidable Que cambiará tu vida Y tu corazón Las cápsulas de Moringa Ya no son más Mori Plus Sino que ahora son Moringa Coinonía Misma cantidad Misma presentación Solo el nombre cambia Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Este es un producto 100% natural Lo tenemos en presentación De 120 cápsulas Con todos los beneficios Del árbol de la Moringa El árbol de la vida Haga sus pedidos Llámenos 608-3652 Ahora tenemos marca propia Moringa Coinonía Música 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 Ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard Junjun Donas Relájate y disfruta De un rico café Y una deliciosa dona Música 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 ¿Es realmente lo que es ser una mujer de Cristo? Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Música 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 a tu auditorio y de manera muy concreta a todas las mujeres que nos escuchan en esta hora porque sabemos que muchas de ustedes nos escuchan y son fieles a ser mujer. De manera especial yo, el tema es muy amplio obviamente porque María diríamos, primero, atraviesa toda la experiencia de la vida de Jesús el Señor. Entonces, como María está presente desde la anunciación desde la encarnación y hasta la resurrección incluso en Pentecostés habla de que ella estaba con la comunidad de los discípulos, con la iglesia lo ha dicho el Papa Francisco ella estaba también en la oración por la efusión del Espíritu Santo entonces María tiene un lugar muy especial no solamente en el culto incluso la iglesia católica tiene este documento importantísimo sobre María Mariscultus que resalta el papel de María en la liturgia en la celebración yo respondería y compartiría con ustedes tres elementos que me parece que están en el fondo de esta reflexión de este tema primero María nos lleva a Cristo y la Eucaristía la liturgia decimos celebra vive a Cristo mismo toda la liturgia el Vaticano segundo nos habla de que es el culmen el camino la cumbre de la vida litúrgica es mostrar a Cristo celebrar a Cristo vivir a Cristo y quien mejor que aquella que fue la madre que pudo vivirlo celebrarlo y al mismo tiempo darlo a conocer la primera discípula como se le llama a María entonces que mejor que la madre nos puede mostrar al hijo creo que aquí el punto que hay que decirlo es cuando no hay una visión más profunda en ocasiones nos quedamos en María la liturgia no tiene como punto de llegada a María sino como pedagoga me imagino en esta esta imagen que es la mamá que lleva del brazo al hijo para llevarlo a la escuela o para llevarlo al jardín de niños o para llevarlo al médico para llevarlo entonces María en la liturgia María en las celebraciones en los sacramentos incluso en los sacramentales por ejemplo la presentación de un niño es la oración a María es el cristiano el discípulo hoy nosotros de Cristo somos tomados de aquella primera discípula de la pedagoga de la maestra de la madre que nos acompaña en el camino de la celebración de nuestra fe de la vivencia de los sacramentos y que nos lleva a insertarnos en Cristo ese sería un elemento fundamental el segundo es las celebraciones las devociones que tenemos de María dentro de la liturgia que a veces creo que hacemos una especie como de un poco como de ensalada porque la iglesia es algo fabuloso el mismo calendario litúrgico abre con María el primero de enero la celebración de María madre de Dios con la que abre el año civil no el año litúrgico que ese empieza con el adviento en el mes de noviembre pero el año civil propiamente el primero de enero de cada año comienza con esta gran solemnidad de María madre de Dios y concluye precisamente con el tedeum la gratitud que también es el ese cántico si pensamos por ejemplo en el cántico del magnificat de María entonces la liturgia sobre el tema de María está construida con las principales solemnidades que no sólo nos indican la centralidad que tienen estas celebraciones estas fiestas en torno a María sino estas celebraciones en torno a María llevan como centro a Cristo y entonces es por Cristo que María tiene una centralidad especial luego están las devociones que cuando hay un desbalance entre las celebraciones propiamente litúrgicas del lugar que María tiene en la liturgia a veces las devociones terminan por perdernos en el paisaje de celebrar y de estar en relación con María porque cierto toda la vida del cristiano pues es una presencia maternal continua con signos con devociones con sacramentales pensemos en el rosario pensemos en el escapulario en estas expresiones en las oraciones en las novenas a María ahí creo que nos aporta lo interesante la vida de oración la vida de intercesión y la presencia maternal delante de nuestra fe de nuestro camino que cada uno experimenta lleva y finalmente hablaríamos también de lo que es la parte histórica la parte teológica de María en la escritura en los acontecimientos centrales de Cristo que en estos últimos tiempos en estas últimas décadas ha retomado mucho el tema de María tanto en el cine como en los libros en novelas el tema de María que aparece en los elementos esenciales y más con las corrientes feministas el tema del sacerdocio y la mujer está totalmente presente y me encanta que lo hayas tocado hoy el tema de María porque la vamos a ver con este punto podríamos culminar en todos los acontecimientos principales de la vida de Jesús el Cristo aparece María y él muy sencillamente podría haber le dado un lugar especial como decimos pero no por ser la madre ya lo tenía lo que hace Jesús es simplemente reconocerle te busca tu madre y tus hermanos ese famoso texto dice quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad la voluntad del padre sino creo que más bien esta parte histórica teológica de María y a veces le queremos buscar muchas cosas es más bien replantear cómo era y cómo desarrolló María su lugar como madre como mujer en el proyecto de Jesús del Hijo en el proyecto de Dios más que entrar en la polémica en el debate que si la mujer que si la presencia de la mujer en la iglesia que por qué no María sacerdotiza exactamente creo que a veces se queda de lado la otra parte sino desde la posición que María tenía porque las mujeres están propiamente son las deudoras son las primeras a las que se les da uno de los mensajes más fuertes de todo el cristianismo que la resurrección son ellas las que llevan el mensaje del Cristo vivo y creo que allí no hemos reflexionado suficientemente es decir profundizar más en la presencia de María que nos lleva a reflexionar la presencia de la mujer en la iglesia e incluso precisamente quizá a raíz de este papel de la mujer en la resurrección como enviada ahora dijéramos como dijeron la apóstol de los apóstoles exacto quizá en eso viene también ese ataque que se da sobre la figura de la mujer que ha redundado en este desfase de su papel de su identidad femenina de su identidad como formadora de familia de sociedad de cultura pues gracias padre Israel por haber estado en este segmento y bendiciones a este programa espero que no sea la última vez que nos acompañe porque tenemos muchas preguntas que hacer claro que sí y darle continuidad amén así sea pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa de ser mujer y nos vemos en el siguiente proclama mi alma la grandeza del señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador pues ha visto la humildad de su esclava y su nombre es santo 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 es su nombre todas las generaciones me felicitarán me felicitarán porque el santo y poderoso maravillas hizo en mí su misericordia llega a sus fieles y su nombre santo 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 es su nombre con su brazo hace proezas dispersando a los soberbios derribando al poderoso y levantando al humilde al hambriento pero Dios lo colma de sus fieles y a los ricos despide vacío santo es su nombre como había prometido a nuestros padres desde antiguo en favor de Abraham y de su descendencia el Señor viene en auxilio de Israel esto fue ser mujer gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda mujer tenemos un gran compromiso con Dios nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó ser mujer es ser fuerte hasta la próxima coinonía radio levantando la voz para evangelizar y y y Gracias por ver el video.